El helicóptero, el tiempo está inmejorable acá, puede entrar el helicóptero, trae el dinero, la gente que lo traiga, se baja, el helicóptero regresa. En un helicóptero rentado con matrícula, el candidato al gobierno del estado por el Partido de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, realizó una gira por varios municipios de la zona huaxteca. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros videos. Es la forma en la que nos apoyan a llegar a muchas más personas. El día de hoy vamos a platicar del uso de los helicópteros en las campañas. ¿Alguna vez te imaginaste que los políticos se iban a estar moviendo en helicópteros? Pues yo la verdad es que nunca me imaginé que esto pudiera ser posible hasta que vi los videos. No puedo creer que un candidato del Partido Redes Sociales Progresistas se esté trasladando en helicóptero de un mitin a otro. Esto es increíble. No puedo creer que el Partido Revolucional Institucional esté trasladando pacas de dinero en helicópteros para llevar a la compra de votos a los lugares más alejados. De todo esto vamos a hablar y, por supuesto, decirles que el INE, calladito, nadie dice nada, pero no fuera Salgado porque le quita la candidatura, no fuera Raúl Morón porque le quita la candidatura. Así que, pues vamos a ver esta situación para que lo veas tú con tus propios sentidos. Señoras y señores, voy a poner este video en el que, pues, podemos ver, podemos dar cuenta de cómo gente del PRI anda buscando que le trasladen el dinero en helicóptero como lo hacían antes para pagarle a la gente que esté inconforme. Resulta que todavía no llegan y ya están incumpliendo con los pagos. Pues miren, miren nada más lo que están pidiendo. El helicóptero, el tiempo está inmejorable acá. Pueden ver el helicóptero, trae el dinero, la gente que lo traiga, punto, baja, el helicóptero lo reza, paga y resolvamos el primero. Pero son ahora tres pagos los que nos hacen. El pago que se tenía que hacer, punto uno, el pago que se tiene que hacer ahora de los gastos que hizo la gente para venir aquí a cobrar. Y tres, el pago que se tiene que hacer de la alimentación de la gente que está acá. Llevan varios días de atraso por la compra de voto, por supuesto que esto constituye un delito. No están registrando el uso de estos helicópteros para las campañas. Y número tres, son la misma porquería de siempre. Y vamos a poner otro video, o más bien otra nota, de este candidato de redes sociales progresistas. Candidato al gobierno del estado de San Luis. Señores y señores, si escogen un candidato que se traslada en helicópteros, imagínense el gobernador que van a tener. No pasa de que al primer día de mandato se suba el sueldo, como ya saben hacer algunos políticos en helicópteros. Señoras y señores, ¿cómo pretendes entender un pueblo que se traslada todos los días en autobús? ¿Cómo pretendes entender un pueblo que todos los días está luchando contra las fallas de los gobiernos? Cuando te trasladas en helicóptero, como si fueras rey. Sí, ¿saben? En Países Bajos, mejor conocido como Holanda, el primer ministro anda en bicicleta. Y en México los candidatos andan en helicóptero. Creo que en este sentido y en muchos otros deberíamos de parecernos mucho más a los gobiernos que realmente aplica la austeridad. No como este candidato. Tendría que aprenderle, por supuesto, al presidente López Obrador que anda en yeta. Anda de vez en cuando ahí en tren ligero, anda en carretera. Imagínense lo complicado, lo complicado de un presidente de la república de andar trasladándose en vuelos comerciales y este hombre en helicóptero. ¿Quién se cree que es? Y todavía ni gana, pero bueno. Esto lo publicaron para el Sol de San Luis. En un helicóptero rentado con matrícula, el candidato al gobierno del Estado por el Partido de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, realizó una gira por varios municipios de la zona huaxteca como parte de lo que consideró es el arranque de la segunda parte de su campaña. Me voy de vacaciones con mi esposa, dijo en redes sociales. Entonces, esto lo hizo, por supuesto, para no declarar este dinero porque en el tema de fiscalización sí los traen cortitos. Es la forma en la que se han fregado a varios de los candidatos. Así que, pues, a ver qué show. Y siguen moviendo despensas, siguen moviendo, siguen pagando grandes cantidades por tus votos. Y una cosa sí te voy a decir también, por favor, si vas a vender tu voto, véndelo bien, pero al final de cuentas recibe el dinero y vota por quien tú quieras. Te voy a pasar un tip. Si vas a vender tu voto, cómprate una mica de estas que venden en la papelería y táchale una X. La gente que te compra los votos, la gente que te compra los votos, te pide que le tomes una foto a tu boleta. Entonces, compras tu mica, le pones la X a la mica y pones la mica en el pedazo del partido que te pidieron, del partido que te compró el voto. Le tomas la foto y después votas por morena. Así de fácil. Esto es un tip que te voy a dar para que tú te quedes con el dinero de esa gente rata que te quería quitar tu voto y a su vez ejerzas tu propio derecho a votar. Así, así ganamos todos. Esa es mi humilde opinión. Ojalá, ojalá que la gente que quiera vender su voto, pues se acuerde que puede comprar esta mica, que puede tacharla, tomarle la foto y quedarse con el dinero que le querían dar. No se dejen embabucar por mil pesos, por mil quinientos, por tres mil. Ese dinero les va a durar uno, dos, una semana. Los más gobiernos, señoras y señores, nos han endeudado hasta por treinta años. Se las paso al costo. Y vamos a continuar porque aún hay más, aún hay más, amigos. Como les decía, en San Luis también encontraron un tráiler lleno de despensas. Este tráiler ya es del 21 de abril, pero como saben es de estas mismas campañas. No llegó ese tráiler de despensas. Y no está mal, no está mal que den despensas, ¿eh? Al contrario, me parece una gran idea. Hay gente que apoya de corazón, gente, empresarios, gente que se dedica a los mercados, gente que se dedica a la venta de mercaderías, gente que regala despensas. Está muy bien regalar despensas. Lo malo es que se haga a cambio del voto. Lo malo es que se haga con fines electorales porque luego esas despensas nos salen más caras y realmente ya tenemos la experiencia de gente que ha votado porque alguna vez le regalaron una despensa. Hay que pedir resultados. No vendamos nuestro voto. No dejemos que nos vendan espejitos a cambio de ese gran tesoro que tenemos que es el oro. Y ya para cerrar, bueno, dice el INE que investiga el tema. Nunca supo quién fue. Nunca dijeron nada. Y nunca sabrá nada. ¿Por qué? Porque Morena no está involucrado. Así que si no es de Morena, al INE no le interesa. Y miren, este ya es el último video. El último y nos vamos. Pues así se movían por la Huasteca Potosina, el candidato a las redes sociales progresistas, para pedir el voto. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Saludos a Peluso El Chido, a Domingo Santiago, a Chiquis Guerrero. Otra vez a mi Lili González, que seguido nos comenta aquí. Éxito para ti también. Saludos a Yosraf Pervic, a Jesús Ávila, dice chale, yo que estaba por celebrar, ahora salen con que siempre no. Saludos a Rosa Rodríguez, también a Guillermo Rodríguez Sánchez, a Alejandro Barrón. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar al pendiente de nuestras noticias. Y bueno, no queda más que desearles que tengan un excelente día. Recuerda, que la historia la hacemos todos, así que en Fórmate Actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!